Existe un problema ambiental fuerte en el río Jipijapa, en pleno centro de la ciudad, el que ocasiona olores fétidos y nauseabundos. Para poder controlar esta contaminación, la ordenanza sobre el tratamiento de los residuos sólidos estaba incompleta, por lo que la Corporación Municipal procedió a incorporar el tema en esa ordenanza, nos explica Joffre Quimís, concejal del Cantón. No está totalmente ya especificado, así en 100%, entonces, pero usted sabe, nuestro rol es de derogar ordenanza, de aprobar ordenanza y de reformar ordenanza. Lo que estamos cumpliendo es el acto de fiscalización y legislación. En el caso de legislación, estamos haciendo una reforma que lo permite cotar y la Constitución. A pesar de estar incompleta, tampoco hubo su aplicación inmediata, lo que ha facilitado que ciudadanos contaminen el hecho del río, dice Quimís. Yo pienso que la ordenanza, lo que se ha repotenciado la ordenanza, se le ha dado ya sanciones claras y específicas. No puede ser posible que en pleno centro de la ciudad, donde pasa el río Jipijapa, Terotusa y todo, siga contaminando con la mano de obra del hombre, de las personas que viven ahí, porque es una ciudad, ni siquiera en las parroquias rurales nosotros permitimos que exista una contaminación de esta naturaleza. Cierto es que los funcionarios que deben controlar esta situación no han cumplido con las ordenanzas y disposiciones legales, expresa Patricia Macías, creadora de dicha ordenanza. Sí, considero que sí. Ha faltado aplicación de la ordenanza. Exija a los funcionarios o a los técnicos que son encargados de aplicar esta ordenanza que lo hagan. Macías también reveló que se busca la aplicabilidad de la ordenanza para las sanciones correspondientes. Estamos proponiendo de que aquellos patios que están abandonados por sus propietarios, llenos de maleza, llenos de todo tipo de basura, porque allí... Pero están ubicados en la riera del río. No necesariamente, sino todos los que están ubicados en la ciudad, en los diferentes sectores, que estén llenos de maleza y que eso sirve para que los malos ciudadanos vayan allí y tiren su funda de basura, aparte de la maleza lleno de basura, se les notifique directamente a los propietarios y se les dé un término de unos días, un plazo. Y de no hacer la limpieza, aparte de ser sancionados, pues el municipio pueda forzosamente intervenir en esos patios, haciendo los trabajos de limpieza y cargándole al propietario lo que cueste ese trabajo, más la multa.